La fiesta de aniversario De DVD Concept realizada en Bosques de Aragón Fue todo un éxito Y para muestra Aquí traemos todas las imágenes De este espectacular evento Bueno, muchas gracias Y en realidad estamos representando DVD Concept con sus 7 años Y no se lo pierdan Felicidades El organizador de este proyecto Lleva ya una larga trayectoria Realizando este tipo de eventos Donde logra congregar A un público fiel Que fiesta a fiesta Sigue este concepto Toda la atmósfera de la fiesta Fue creada gracias a la conjunción De todos los elementos DJs, performance Un buen escenario e iluminación Y lo más importante El público asistente Al inicio de la noche Fueron dos DJs Quienes alternaron sus mezclas Para poner el toque especial A la fiesta Que iba iniciando En estos momentos Son aproximadamente Las once y media De la noche Y solo queda un huequito Por aquí De aquel lado Ya está completamente lleno Hoy toda la gente Vino a disfrutar Del séptimo aniversario De DVD Concept Y Mixman Presente en este Magno evento Por más de dos horas Estos jóvenes Lograron convertir El warm up En el principio De una gran fiesta Ya que sus beats Estuvieron en su punto DJ Talks ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias Un evento magnífico La gente está muy prendida Está muy chido todo Súper bien Disfrutando de las fiestas Está de lujo Creo que aquí ustedes ven Esta fiesta está de lujo El séptimo aniversario De David Díaz La fiesta está súper prendida Y vamos por más ¿Qué representa ahora Para ti Para tu cuate Formar parte de DVD Concept? Es una experiencia muy bonita Las obras que he trabajado Tengo que han sido muy buenas También trabajo Con Babilon Productions Babilon Productions Y DVD Concept Las mejores de Aragón Y como lo comento Gracias a ustedes Que empezaron Calentando la noche Con buenos beats Con buenas rolas Es el resultado De esta fiesta, ¿no? Así es Lo que es DJ Talks Y DJ Iván Cáceres Nos estamos uniendo Para hacer un espectáculo Para esta Gran fiesta Creo que toda la gente Está súper prendida Un saludo a toda la banda Que nos está viendo Un saludo a toda la banda De Aragón Y sigan la fiesta Adiós Concept David Díaz Es alguien que Un super brother Super brother David Díaz Gracias por estar Gracias por querer Que estemos junto a ti Por querer que estemos En esta gran fiesta David Díaz Esto va para No 7 8, 9, 10 Los años que sean Brother Gracias Un saludo a toda la banda Síganse divirtiendo Un saludo a mi novia Y a toda la banda Que está por ahí Gracias aquí al Mixman La bandota Un saludo a toda la banda Síganse divirtiendo Y todas las fiestas Hay que seguirla viviendo DJ Iván Cáceres Los primeros performance Salieron a escena Y a ritmo de batucada Fueron el centro de atención Del público presente Una de las personas Que hizo vibrar A toda la gente A ritmo de batucada El pana presente ¿Cómo estamos? Muy bien Muy bien Muy bien Buen ánimo En la fiesta Están muy buenas A uno Directamente de Venezuela Aquí en México Coño claro Mi panita Aquí estamos disfrutando De la gente de México Muy bien Felicito a toda la gente De la fiesta Se ha portado A toda altura La fiesta Está súper prendida La gente respondió Muy bien Con los tambores de agua La percusión Tú sabes que La percusión Siempre le llega a la gente Y de alguna u otra manera Traemos eso Ya instintivamente Para bailar ¿Qué significa para ustedes Formar parte hoy En la fiesta de aniversario De DVD Concept? Para nosotros Es un placer Es un orgullo Poder estar en un evento De esta magnitud Y bueno Muchísimas gracias Espero poder seguir Estando Latin Beat Presentes con ustedes Oye mi pana Significa mucho Porque En realidad La mayoría de la fiesta La mayoría de la fiesta A veces termina En un desorden horrible Y la gente Se ha portado A la altura Nosotros gracias a Dios Dando nuestra música Para la gente Muy bien Oye Se la ha pasado Chévere Del 10 ¿Dónde los puede contactar La gente? Algunas direcciones electrónicas? Bueno Nos puede contactar Directamente a mi correo Que es JulioParedes22 Con número ArrobaHotMail.com Es muy fácil JulioParedes22 ArrobaHotMail.com Ok Bueno Un saludo Para toda la gente De México Y Venezuela Por favor Mi pana Un saludo A mi gente de México Son mi familia Entonces estamos ahí A la orden Chévere Bueno Un saludo a todo México A toda la gente Donde vea este video Y bueno Que se la sigan pasando Súper bien en la fiesta Aquí estamos para ustedes Las entrevistas Como ya es costumbre Se fueron dando Y así captábamos A cada uno de los invitados A esta noche de aniversario Divirtiéndote esta noche Claro, claro Y también con toda la bola De cuates que vinieron Exacto ¿Qué le podrías decir Al Mimi Hoy en su cumpleaños? Que feliz cumpleaños Al primo ¿Cómo estamos? Muy bien Aquí disfrutando De la fiesta Ya te vimos bailando Y bien rico Pues sí Pasándola muy bien Disfrutando la música Y el ambiente ¿Cómo ves hoy La noche de aniversario De DVD Concept? Genial Super padre Buena música Buen ambiente Todo genial Y chicas lindas Como tú Así es No, DVD Concept Es otro pedo La verdad es que Venimos Total al 100% Y es una experiencia Inolvidable Bosque de Aragón Es la neta Y la verdad es que Espero que YouTube Donde lo pasen Seamos la neta ¿No? La noche transcurría Y en las tornamesas El turno ahora era Para otros dos DJs Fieles a DVD Concept Quienes hicieron su aparición Y detrás de las tornamesas Mostraron Porque son los consentidos De la gente ¿Cómo ves hoy Siete años De DVD Concept? Estamos en el mejor Cada fiesta que hacen Es lo mejor de ellos Están todos lo mejor Invita a la gente Para que vengan Chavos no lo pueden pegar Tienen que meter A la fiesta En el DVD Concept Voy a festejar Tu cumpleaños Con todos tus cuates Toda la banda Está presente ¿No? A huevo Aquí toda la bandita Estamos chupando Cotorriando Y al pedo Mándale un saludo A todos ellos Por favor Y también a DVD Concept Por organizar esta fiesta Y bueno festejar tu cumpleaños Dentro de ella Cámara pinche bandita Le mando un saludo A todos Y a DVD Concept Chingón Pinche Venganse chingones La fiesta y el lugar Ya estaban al máximo Y los beats Seguían gracias Al feeling De estos dos maestros De las tornamesas ¿Cómo viste La respuesta de la gente? Muy linda Muy linda Se portaron bien No voy a decir Como David Todo muy bien Las chicas muy bien Pero A gusto ¿No? Alguna felicitación Para David Claro que si Claro que si Es nuestro aniversario Soy su DJ Residente de hecho Y pues sabe Que cuenta conmigo De aquí Hasta que Dios quiera Vamos a darle Duro Para finalizar Mándale un saludo A toda la gente Que escuchó tu música Y que vino a disfrutar De esta noche De aniversario Claro que si Un saludo a todos Chavos DJ Chamanek Es para ustedes Y gracias a ustedes Estoy aquí Y vamos a A seguir con esto Vamos a estar Fuerte Con la party Y la music Otro show De batucada Siguió con el ánimo Y más adelante Un espectáculo erótico Nos dejó Con la boca abierta A ver una música más lenta Las chicas también querían lo suyo Y gracias a DVD Concept Que piensa en todo También hubo espectáculo También hubo espectáculo Para ellas Así transcurrían las horas A ritmo de muy buena música Y con la gente 100% prendida Pues que te digo Es una gran fiesta Me han recomendado lugares De ese tiempo Pero no lo conocía Está de bafanculo Como te digo No lo pasamos mucho Mejor que ahora ¿Y cómo ves las chicas mexicanas? Pues como te digo Inmejorable Inmejorable Es una fiesta bonita Ojalá que le pasemos bien todos Pásenle muy bien Nosotros No sé como le pasen a ustedes Ok Mándale un saludo A toda la gente De allá de tu tierra Porque este programa Llega a todo el mundo Mándale un saludo Para Bío Bío Para Concepción Sato de Chile Para eso Para el Pacahuano Saludos desde Baja al Pulo Ya ves los órdenes Qué buena fiesta DVD Concept 100% internacional Desde Chile Para el mundo Pásenle bien Otro de los festejados Que vinieron a disfrutar Su fiesta Aquí en DVD Concept ¿No? Así es Venimos aquí Estamos a gusto Estamos disfrutando Esta fiesta grandiosa Todos tus cuates Reunidos Para festejarte hoy Así es Oye y su esposa Que lo adora Yo lo amo Oye ya viste aquello Ya lo grabamos ¿Qué le podrías decir hoy En su cumpleaños? Que lo amo Que lo adoro Que es mi vida Ahí está ¿Qué se siente? ¿Qué más pues? ¿Qué más? Ahí está Juan Dalí un saludo A toda la gente Y diles por qué Tienen que venir A DVD Concept Un saludo Débenme diga DVD Concept Porque es lo mejor Es lo de hoy Gracias a mi cuñado David Lo adoro igual Por permitirme festejar A mi marido En esta ocasión Lo amo Oye Samantha ¿Cómo ves esta fiesta De aniversario? Muy bien Cada año que la hace David Sale muy bien la fiesta ¿Qué le podrías decir a David Por estos siete años de éxito? Pues que muchos años más Y con éxito Como hasta la fecha Un saludo para David Compadrito ¿Cómo ves siete años de éxito? Muy bien Yo creo que enhorabuena Se lo merece mi compadrito Se lo merece enhorabuena Y salud A la gente Dile por qué Tienen que venir Porque vale la pena Estar en el ambiente Porque vale la pena Disfrutar Porque vale la pena Estar aquí Salud ¿Cómo estamos? Muy bien Muy bien Aquí en el ambiente ¿Cómo ves la fiesta De aniversario De Concept No, súper bien Súper bien Divertidísimo Vengan al séptimo aniversario Al octavo Al noveno Al décimo ¿Qué le podrías decir A la gente Que organiza este evento Y que hoy cumplieron Siete años de vida? Que sigan haciendo Muchas más fiestas Como estas No cabe duda Que Divertid Concept Es un proyecto sólido Que durante todos estos años Se ha preocupado Por llevarle Lo mejor de lo mejor A toda su gente Esa ha sido La base del éxito Que se reflejó En esta noche De aniversario Felicidades por este Maravilloso proyecto Divertid Concept Un proyecto más Que atraviesa Por las cámaras De Mixman Films Felicidades Divertid Concept Bye Y es así como Finalizamos esta noche Del séptimo aniversario De DVD Concept Nosotros Mixman Films Queremos felicitar A todo el equipo De trabajo Y bueno pues Nosotros Nos vemos también En otro punto De la Ciudad de México O quizás En otro punto De la República Mexicana Mixman Films Presente En los grandes eventos Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!